Continuamos en esta noche con el doctor Guillermo Rochú y nos acompaña ahora el doctor Santiago Tejedor, periodista, catedrático, investigador de la Universidad Autónoma de Barcelona, experto en los temas relacionados con la transformación del periodismo en la web, quien ha estado en Nicaragua invitado por la Universidad Centroamericana para colaborar en el esfuerzo que tiene la UCA de reflexionar y transformar su currículum de enseñanza para periodistas. Buenas noches, Santiago. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, sin gusto. Hablemos un poco de lo que está pasando en el mundo del periodismo y particularmente en el periodismo digital. ¿Qué es lo nuevo que está pasando? ¿Es la técnica? ¿Son las aplicaciones? ¿Son los medios? ¿O son acaso las viejas preguntas de cómo hacemos periodismo que se plantean de otra forma? Bueno, yo creo que lo nuevo justamente es recuperar lo viejo. Muchos medios de comunicación se dieron cuenta que no estar en Internet significaba no existir. Todos se lanzaron a estar en la red. Muy pocos se preguntaron cómo estar, para qué estar, con qué tipo de contenidos estar. Esto generó un distanciamiento de los medios de comunicación en la red y a nivel general de sus públicos y ese distanciamiento es el que habló o dio lugar a eso que se ha conocido como crisis. Actualmente, justamente, Internet está permitiendo una reinvención del periodismo donde pequeños y emergentes medios de comunicación, especialmente en el escenario latinoamericano, nos están demostrando que el periodismo nunca ha estado en crisis. Lo que ha estado en crisis es la manera de hacer periodismo. La manera en que muchas personas, sobre todo aquellos que estaban dirigiendo los medios de comunicación, pensaron que tenían que hacer su trabajo y resulta que este trabajo no es o no consiste en producir o fabricar tornillos, sino en moldear una sustancia muy particular, que es la información, con unas consecuencias y un impacto decisivo en toda la sociedad. ¿Cuáles son algunos de esos medios de comunicación en América Latina que están marcando pauta, innovando? Hablar de, en algunos casos, pequeños medios, no necesariamente siempre son los grandes diarios, aunque algunos grandes diarios están haciendo cosas interesantes. Caso Clarín, por ejemplo, en la parte digital ha tenido una trayectoria interesante, pero hablemos de los otros medios. Clarín, por supuesto, es un referente, lo ha sido, siempre lo fue desde el principio de Internet, incluso muchos lo tomamos como una referencia porque ellos se atrevieron justamente a ser, no a estar solo, sino a ser y a hacer cosas distintas. ¿Cuáles son esos medios emergentes? Que algunos han tirado ya como el nuevo boom del periodismo digital latinoamericano. Son, por ejemplo, medios colombianos como La Silla Vacía, medios centroamericanos como Plaza Pública, medios españoles como Periodismo Humano, medios que se dediquen a microaudiencias, a públicos más específicos, a contenidos más reducidos, que no quieren ser generalistas, que saben que no pueden alcanzarlo todo y que, sobre todo, intentan huir de ese periodismo superficial de declaraciones y buscar la esencia, el contenido bien elaborado porque, justamente, la gente lo que quiere, o al menos el periodismo lo que tiene que intentar atraer es a lectores que van más allá de la epidermis y quieren un periodismo de contexto y de soluciones. Un periodismo que se acerque a su agenda temática y no a la agenda que algunos sectores o algunos directivos han pensado que puede interesar a sus audiencias. A propósito de eso, Santiago, aquí se ha planteado un debate en algunos lugares sobre, precisamente, extensión, contexto, contenido. Hay quienes están apostando al tuiteo, incluso, en los medios de comunicación y a mí me satisface muchísimo escucharte por segunda vez, que es los contenidos a los que hay que apostar y me gustaría que, sobre el particular, tus apreciaciones, que en una conferencia que tuve oportunidad de escucharte fuiste muy insistente en ese particular. La situación, estoy totalmente de acuerdo contigo, es bastante clara. La revista Forbes dispone ya de robots que escriben noticias, titulares y tweets. Robots, máquinas, que el lunes no piden un aumento de sueldo, que el martes no se quieren ir antes, que el miércoles no tienen dolor de cabeza y tienen que ir al médico. Máquinas que hacen contenidos, pero esas máquinas no saben buscar historias. La clave fundamental, esencial del nuevo periodismo es buscar historias. No podemos informar de manera contextualizada con 140 caracteres, es imposible. Podemos hacer otras cosas muy útiles, muy importantes, muy provechosas en el día a día de un profesional del periodismo. Yo creo que hoy en día, los que quieran desenvolverse con solvencia en este ámbito tienen que manejar periodísticamente las redes sociales y las redes de información, pero paremos. El periodismo son historias, el valor está en los contenidos y, sobre todo, lo que tenemos que buscar, lo que tenemos que formar en las facultades, si vuelvo al tema académico, universitario, son buscadores de historias. Historias que interesen a su público, historias que van a informar, que van a entretener, pero sobre todo que van a formar, que van a educar. Entonces, tenemos que ser capaces de buscar, yo le digo a mis estudiantes, y se lo he dicho también a los estudiantes nicaragüenses que vinieron el jueves a la conferencia, seguro que en vuestra plaza, en vuestra comunidad, en vuestra zona más cercana, hay historias. Las historias no están siempre lejos, no son siempre vinculadas a las grandes instituciones o a los grandes personajes, las historias están en la cotidianidad, eso es lo que hay que rescatar. Y tenemos que intentar, justamente, más allá de la herramienta, de la técnica, que sin duda es muy importante, conseguir buenas historias. Pero es que la tecnología siempre ha existido. La pluma de un ave bañada en tinta que manchaba un pergamino era tecnología. Lo que pasa es que ahora esas tecnologías son revolucionarias, son de un impacto tremendo. Incluso, el momento al que asistimos se ha comparado, incluso se dice que ha superado esa revolución de la imprenta de tipos móviles de Gutenberg, porque ha permitido que los que no tenían voz, ahora sí puedan tener la posibilidad de tener voz. Pero justamente en este contexto, y sobre todo en una sociedad que para mí no es la sociedad de la información, sino la sociedad de la infoxicación, la sociedad del ruido, la sociedad donde hay tanto contenido que no podemos digerirlo, el periodista se tiene que convertir en una persona capaz de orientar, de guiar, de acompañar a sus lectores, y sobre todo, de diferenciar y seleccionar esas buenas historias. ¿Cómo percibís el desempeño de la prensa nicaragüense en estos días que ha estado acá? Aquí, en estos días, ha estado en el tapete del debate de la opinión pública, temas que nos trascienden a nosotros, como es esta historia del canal interoceánico, que es de carácter global, o cosas muy locales, como algo que ha conmovido a todo el país, la masacre del 19 de julio, hace unos días, la investigación que se está haciendo sobre esto, el tema de la violencia contra las mujeres, que siempre está en la agenda pública, ¿cómo sentir los medios nicaragüenses? Bueno, realmente sería muy osado, por mi parte, poder elaborar un diagnóstico, dar una opinión fundamentada, es imposible. He venido por cuarta vez a Nicaragua, pero no me atrevo a decir que tenga un conocimiento de lo que está pasando. Sin embargo, me vas a permitir que te transmita algunas inquietudes, vosotros sois los expertos. Ayer, desayunando, en un periódico nacional, veía en contraportada una especie de contador que aludía a 2.500 días, donde el presidente del país no había otorgado una conferencia o rueda de prensa. Y esto me invitó a pensar. En España, nuestro actual presidente del gobierno, hace ruedas de prensa donde no permite a los periodistas que pregunten. Ha hecho ruedas de prensa a través de la pantalla de un televisor con los periodistas en una sala. Esto es inaceptable. O sea, incluso los periodistas deberían levantarse y marcharse, pero se ven en esa tesitura tan difícil y tienen que volver con algún contenido. Entonces, yo creo que la situación global, la situación a nivel mundial, es bastante preocupante. En España, hace unos meses salía a la luz una encuesta que decía que para la población española el oficio de periodista es el tercero más desprestigiado que hay en la sociedad. Bueno, las encuestas de Nicaragua son bastante discutibles por su confianza. Hay gente que no tiene tanta confianza en las encuestas, sin embargo, coinciden en atribuirle a la prensa un alto grado de credibilidad, igual que a las Fuerzas Armadas, también a la prensa, también al gobierno. Hay que decir que las encuestas le están dando bastante confianza en estos días. Pero la prensa da la impresión que hay bastante confianza. No, todos los últimos 10 años han sido los mismos resultados. Están en los tres primeros lugares. Pasa el segundo, el tercero, una vez estuvo en primer lugar. Lo cual no quiere decir que nuestra prensa tenga un alto grado de calidad, pero bueno, eso es lo que la gente está diciendo. No, pero yo creo que la pregunta que le hiciste a Santiago, yo creo que iba a ir un poco más a fondo con ese pequeño reclamo cotidiano que le hace el diario La Prensa, que es el que se lo formula el presidente de la República, porque ya en España por lo menos le permiten dentro de una pantalla, lo invitan de manera indiscriminada, ¿no? Bueno, en algunos momentos se ha cuestionado que justamente en una de las ruedas de prensa donde sí se permitieron preguntas, se seleccionó a los periodistas que iban a preguntar. Entonces esto ya también vuelve a generar una cierta polémica y un sentimiento de malestar, porque nuestro trabajo es difícil, pero si las condiciones son tan complicadas va a ser todavía más difícil y por ende las encuestas van a hablar mal de nosotros. Pero yo le decía el jueves a los estudiantes, Kapuscinski, Kapuscinski decía, lección número uno, para ser buen periodista hay que ser buena persona. Lección número dos, fundamental. Se nos ha olvidado, se nos ha olvidado la sociedad. Kapuscinski decía que la tarea del periodista no consiste en matar cucarachas, sino en prender la luz para ver cómo las cucarachas corren a ocultarse. Lo que pasa, y él venía a decir en resumen que los periodistas no tendrían que ser héroes, no tendrían que ser héroes. Lo que sucede es que en algunos países, hablo del país, un país cercano al que quiero mucho, que conozco bastante, que es México, los periodistas sí se han convertido en héroes. Y cada día se juegan la vida y tienen que enfrentarse a esa disyuntiva de informar e intentar hacer mi trabajo y arriesgarme, asumir las consecuencias, han asesinado muchos directores de medios de comunicación, especialmente en la zona norte del país. O aplicarme lo peor que se puede aplicar a un periodista, que es la autocensura y no decir lo que está pasando delante de mí. Entonces, el periodista tiene que prender la luz, tiene que encender la luz. Y otros son los que deberían solucionar los problemas. Si la sociedad nos pide que prendamos la luz, que identifiquemos los problemas, que contemos los problemas y que los solucionemos, evidentemente no somos superhéroes. Una acotación a dos cosas que ha señalado. Uno, lo de la falta de conferencias de prensa. Eso es la expresión de un problema mucho más estructural y mucho más grave. Y es que los medios independientes en Nicaragua tienen un total bloqueo en el acceso a información pública, no solo del presidente, sino de cualquier otro funcionario que están prohibidos de tener acceso con la prensa, ya no se diga que la ley de acceso a la información pública no se aplica. Pero a pesar de eso, se trata de hacer buen periodismo en la línea de lo que señalabas antes, de buscar historias, de buscar otra clase de fuentes. Claro, es difícil hacer un periodismo que brinde confianza a toda la gente cuando hay una parte de la historia que no la puedes registrar, que es en este caso la parte oficial. La sostenibilidad de los medios. Hablaste de este boom, este nuevo desarrollo, esta transformación que está ocurriendo no solo en América Latina y en el mundo, pero también todos los días nos preguntamos no solo cómo hacer buenas historias, sino cómo pagar la planilla de los periodistas, cómo generar ingresos en estos medios digitales que son gratuitos en general, pero que los ingresos no llegan con la misma intensidad. Bueno, respecto a la primera reflexión, yo recuerdo un profesor que tuve en la carrera que decía, cuando tengáis que buscar un tema, buscar algo o alguien que no quiera hablar sobre ese tema, ahí hay una historia. Ahí seguro que hay una buena historia. Respecto al otro tema, es la pregunta, en España diríamos la pregunta del millón, la pregunta que nadie ha sabido responder desde el año 94 cuando aparece el primer medio de comunicación en Internet, el San José Mercury en Estados Unidos. ¿Cómo creamos y aplicamos un modo de negocio que funcione? Primero se habla de la gratuidad, luego se pasa el pago, se tiene que volver a la gratuidad y aquí nadie sabe bien cómo hacerlo. Lo que sí sabemos es que la publicidad está cayendo radicalmente en los medios analógicos, en la prensa, en la televisión, en la radio, y que se mantiene, pero de una manera muy particular, en los medios digitales, no es suficiente. En Estados Unidos, algunos grandes medios ya están apostando por la suscripción previo pago y alguien dice que si la gente quiere información de calidad o si los medios ofrecen información de calidad, quizá los usuarios sí querrán pagar, sobre todo en un escenario no de información, sino de infoxicación. Pero no tenemos todavía una respuesta clara sobre el modelo de negocio, ese es el principal interrogante. Lo que sí que sabemos es que están cerrando muchos medios, muchas redacciones, muchos periodistas se están quedando sin trabajo por esta crisis o esta situación tan complicada a la que estamos asistiendo, insisto, a nivel global. Una última cosa que requeriríamos otro programa para conversarla, y es el tema por el cual viniste a Nicaragua, el desafío de la universidad y de la enseñanza a los periodistas. Bueno, el enunciado de la ecuación es muy sencilla. Yo siempre he pensado que no tendremos cibermedios si no tenemos ciberlectores. Es obvio, no tendremos cibermedios si no tenemos ciberlectores, pero no tendremos cibermedios ni ciberlectores si no tenemos buenos ciberperiodistas. Los ciberperiodistas los tienen que formar la universidad, partiendo de una idea bastante evidente, el ciberperiodismo es periodismo. Cuidado que no pensemos que ahora todo es instrumentación, tecnología, herramientas, que caducan y se modifican rápidamente. Según los estudios, un plan de comunicación en una universidad que se dedicara, que trabajara el tema del periodismo digital debería reformularse en un 50% cada año. El pensum, el syllabus, el programa tendría que cambiarse en un 50%. No pensemos que hay que ir detrás de las herramientas, sino detrás de los conceptos. Yo creo que estamos en una situación decisiva, y aquel que se aventure a tomar el liderazgo en el ámbito universitario será el referente, porque justamente tenemos que pararnos para recuperar lo de atrás que sigue funcionando. Hablo de la argumentación de los grandes pensadores y filósofos de la antigüedad clásica, hablo justamente de la redacción, hablo del gusto por la lectura, hablo de profesionales formados humanística y culturalmente, y sobre todo también, insisto, instrumentalmente. Hay nuevas herramientas que se tienen que enseñar. Dar la espalda a Internet, lo decía en una entrevista aquí en Nicaragua, es prácticamente dar la espalda a todo. Y la universidad, me decía mi maestro en España, que la universidad no es de los alumnos, la universidad no es de los profesores, la universidad es de la sociedad. Y la universidad tiene el compromiso de formar buenos profesionales, técnica y instrumentalmente, pero sobre todo crítica y deontológicamente. Ahí viene un poco el enfoque. Internet está introduciendo verdaderas bombas de relojería en el componente ético. Parece ser que todo vale y que esa voluntad o esa ansiedad de ser el primero en informar está llevando a muchos periodistas a convertirse en ser los primeros en equivocarse. Ahí es donde la universidad tiene que volver a convertirse en una entidad, en una institución de reflexión, de pensamiento crítico, donde no solo se maneje lo instrumental, sino también que se piense sobre el impacto de esos instrumentos. Gracias, doctor Santiago Tejedor. Vamos a estar a la expectativa de este proceso de transformación, reflexión que se está promoviendo desde la Universidad Centroamericana y también otras facultades de periodismo y de comunicación que hay en el país que van en la misma búsqueda. Gracias.